El Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia se complace en darte la bienvenida a un viernes de lectura. Hoy traemos un fragmento de una de nuestras novedades. Signo, función y valor. Estética y semiótica del arte de Jan Mukarovsky. Signo, función y valor. Estética y semiótica del arte de Jan Mukarovsky. Fragmento. Praga. Praja en Checo. Es una ciudad centroeuropea, fundada en el cruce de los caminos culturales, económicos y políticos entre el este y el oeste, entre el norte y el sur de Europa. La primera guerra mundial, que hundió a Viena en el olvido junto con el vetusto imperio astrohúngaro, le dio nueva vida como capital de Checoslovaquia, un flamante estado nuevo que se levantó en los escombros de aquí. La segunda guerra mundial se la quitó otra vez por largo tiempo. Esta guerra empezó allí temprano, con la capitulación de Múnich en 1938. Y si no contamos breves pausas de respiro, no terminó hasta la caída del muro en 1989. Durante las dos décadas de su esplendor, Praga fue un oasis en medio de los cataclismos. La revolución soviética arrojó a sus orillas importantes comunidades exiliadas rusa y ucraniana, entre otras. Y los años 30, el ascenso de Hitler mandó allí otra oleada de refugiados, alemanes y judíos. Alumnos rusos de Husserl pasaban por Praga, dándose las manos con sus alumnos checos, pero ejerciendo en la universidad alemana o en el Instituto Pedagógico Ucraniano. Algunos lograban establecerse en Alemania, mientras que sus colegas de allá pronto tendrían que buscar amparo en Praga. Roman Jakobson tuvo que doctorarse en la universidad alemana. Era rojo para sus compatriotas establecidos en la universidad checa, quienes además defendían un concepto anticuado en lingüística, para luego poder ejercer como profesor extraordinario en la nueva universidad checa de Brun. Aunque el eje de gravedad se desplazara después de la guerra y sus destrozos, de Viena a Praga, el espacio cultural centroeuropeo mantuvo su cohesión y vitalidad hasta y a pesar de los eclipses hitlerista y estalinista. En los años 80, Milan Kundera replanteó la necesidad del espacio cultural centroeuropeo en la apuesta checa. Kundera recuerda el legado de este espacio que dejó a la cultura occidental moderna, el psicoanálisis de Viena, el estructuralismo de Praga, la nueva estética de la novela a partir de las obras de Kafka, Musil y Brock, la música de Bartók, el teatro de lo absurdo de Wikewitz. Sin ellos, concluye Kundera, la cultura occidental moderna es impensable. Este maravilloso clásico sin duda no puede faltarte a ti, amante de la literatura y de la cultura centroeuropea. En la descripción del video encontrarás el enlace para que sigas leyendo la descripción del libro. Y recuerda, ya puedes adquirir esta y otras de nuestras novedades por medio de nuestra página web. Y ya sabes, quédate en casa leyendo. Mis mejores deseos, excelente semana.